Desde donde se hace la presentación de la nómina cardenal para esta temporada hablamos también del equipo de millonarios que viajó a los Estados Unidos para encarar a amistosos de pretemporada. Aquí la nota con los jugadores del cuadro embajador. Lo último del embajador es la confirmación del volante que ocupará un puesto que desde la salida de Santiago Mosquera no se había podido reemplazar y hasta aquí llegamos. Salvo que se vaya alguno no tenemos más cupo. Con Auche cerraríamos porque no hay otra forma. Ojalá termine todos los estudios, todo como algo normal. Y bueno, hasta acá llegamos por el tema de cupo. Auche, Cristian Marrugo y Oscar Barreto son novedades principales del embajador en esta pretemporada que en amistosos le ganó a Fortaleza 2-1 y contra Tuluá ganó 1-2-0 y el otro lo empató a 3. Bueno, Auche, aún no tengo la oportunidad de verlo jugar. Sin embargo, los otros dos compañeros, Cristian y Oscar, han mostrado muy buen desempeño en los partidos amistosos. Se han mostrado muy acoplados a la altura, al equipo y yo creo que eso es importante en la medida que el profe tenga mayor número de variantes y herramientas para escoger. Y el objetivo, luego de haberse quedado en la puerta de la fiesta de Libertadores y Liga en mayo, será la otra mitad de la gloria. Nos quedamos afuera en los dos torneos por un punto. Clasificamos a Copa Sudamericana, que es el objetivo principal durante este semestre. Entonces, nada, las expectativas son muy grandes. Millonario jugará este viernes contra River a las 7 y 30 de la noche y volverá para alistar su juego liguero ante Chico el domingo 22 de julio a las 5.15 de la tarde en El Campín.